¿Qué onda? ¿Eh? ¿Cómo estamos? Aquí les vamos a presentar el Mech Zark en un I-Torch. Este que está un poco loco, difícil de creer. Pero cuando le pico a este botoncito que dice Play, puedes playar. Y luego ya llegas a la parte donde hay enemigos y tienes que disparar y todo eso. Pero eso es después. Se mueve. Bien. Unity, I-Phone, Mayela y Gini.